¡Un aplauso para el muy gracioso Alex Clavero! Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Bien? 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 Bien, bien, os ha dicho que contestéis. Digo, los está doctrinando de puta madre, digo, luego ya no habrá que decir nada más. Bueno, pues nada, yo creo que el ser humano es idiota, pero lo digo así, sin acritud ninguna, ¿vale? Creo que cuando seguimos una moda o algo, lo hacemos por falta de personalidad. Pero el problema soy yo, no quiero ofender a nadie, ¿vale? Soy yo el problema, ¿vale? O sea, vamos en enero con los tobillos al aire, pero el problema soy yo, ¿sabes? A ver, me explico, yo era un adolescente de los 90, yo no es que no siguiera una moda, es que no la había. O sea, había lo que había. Alguien que fuera un adolescente de los 90, ¿se acuerda de las Reebok de Pam? Reebok de Pam, unas zapatillas, ¿sí? Sí, dilo un poco con, no lo digas con la cabeza, porque es que si no parece que estoy mintiendo, parece que estoy diciendo a alguien, tú lo sabías, ¿no? Unas zapatillas que se les hinchaba la lengüeta. ¿Esto no suena, eh? Claro, es que hay millennials, tú las tenías, joder, qué afortunado. Se les hinchaba la lengüeta, ¿para qué valían? Para nada. Para nada, porque tú pisabas con el otro lado del pie, pero era lo mejor que habías visto en tu puta vida, una lengüeta que se hinchaba apretando un puto balón, ¿sabes? Y tú querías la Reebok de Pam y era todo el día, ¡mama, quiero una Reebok de Pam, quiero una Reebok de Pam! Y a mi hijo de mi madre un día, ¿pero cuánto cuestan? Digo, 10.000 pesetas. Me dio el pin, el pan y la lengua se me hinchó a mí, porque mi madre no se ha gastado 10.000 pesetas ni sumando todo el calzado que me has comprado en la vida. A mí me compraba las paredes y a tomar por culo, ¿sabes? Las paredes, claro, si no conocéis a Reebok de Pam, las paredes no os vais a conocer ni de coña. Pero ya os explico yo cómo era. Las paredes son como las J. Hybers de Hacendado, ¿sabes? La marca blanca de las J. Hybers, ¿sabes? Sí, son la marca blanca porque son las zapatillas blancas, la marca blanca, el cordón, el blanco, todo es blanco. O sea, se las pone Iniesta, no sabes dónde acaba el calzado, dónde empieza el futbolista, ¿sabes? Sí, son españolas, ya te voy a contar ahora por qué sé que son españolas. Se llamaban paredes, pero se podían llamar cimientos también, porque tú te las ponías y no te meneabas del sitio. O sea, eso, eras un tentempié, o sea, te podían dar de hostias que tú estabas ahí, que no te meneabas. Parecías un niño enfermo, eso sí, pero tú ni te meneabas. Y claro, te sudaba el pie una barbaridad, porque claro, es lo que tiene el hormigón, que no transpira. Y claro, dice, madre, creo que tienes hongos. Digo, tengo níscalos, mamá. Digo, está entrando la gente. Lo de aplaudir, o aplaudís o no aplaudís, pero a medias no, que queda muy mal, ¿eh? Muy mal. Digo, claro, a mí me compraron esas zapatillas y te voy a decir por qué sé que son españolas. Porque el octubre pasado estuve actuando en el Teatro de Elche y conté esto de las paredes. Y notaba yo raruno el ambiente. No se reía nadie, la verdad. Y ya me grita una chica, que se fabrican aquí. Y yo, bueno, joder, que no eran tan malas. Eran peores las J. Heiberg, imitaron a las paredes. Le di la vuelta al monólogo, todo lo que pude ahí. Y las J. Heiberg eran una mierda. Y me grita, que también se fabrican aquí. Digo, joder, es que todo lo importante se hace en Elche, de todas maneras. Pues he de decir que hice un monólogo metiéndome con J. Heiberg en el hormigero y al día siguiente los de J. Heiberg me mandaron cuatro pares de zapatillas a casa. Y esto lo digo porque es verdad y es mi manera de agradecérselo porque me las mandaron. Y en la radio hice un monólogo metiéndome con las paredes y a la semana siguiente me mandaron cuatro pares de paredes a casa. Y también lo cuento porque se lo agradezco, porque es verdad y es mi manera de agradecérselo. Ahora bien, me estoy preparando un monólogazo de BMW. Se va. Se va a quedar. Claro, tú, o sea, me hace gracia esto de las bodas porque es... No, tío, es falta de personalidad, no sé. Es que yo no podía elegir. Yo la ropa no es que me gustara más una u otra, era la que había. Mi madre se la compraba a Antonio el Gitano que venía con la furgoneta Citroën C15 a la hora de la siesta, que era un señor que se llamaba José y era portugués. Pero ya sabéis cómo son los pueblos. El que vino a la siesta con una furgoneta, el gitano, el gitano, el gitano. Pues se le puso hasta el tornillo. Antonio el Gitano, toda la vida. Toda la vida Antonio el Gitano. Y claro, tú veías la furgoneta, eres un adolescente y decías pero mamá, ¿qué ropa va a tener ahí que me mole a mí? Bueno. Tenía de todo. Las puertas de atrás las habría. ¿Tú has visto la planta bajar al corte inglés? Pues el mismo concepto. O sea, al fondo había gente probándose cosas. Digo, pero si es que has puesto escaleras mecánicas, Antonio, aquí hay de todo. O sea, metías la cabeza y te daban a oler lo de la colonia, esto. O sea, había gente trabajando, tenía ya Antonio. Tenía de todo, todo malo, pero de todo. Dicen, no es malo. Sí, es malo, Antonio, es malo. Los calcetines estos de las dos raquetas, ¿os acordáis de esto? Joder, joder, Antonio los traía solo con una, joder, Antonio, que son muy malos, ¿sabes? Pero muy malos, que al tercer labo mi madre le tuvo que cambiar las cuerdas a la raqueta, joder, muy malos, ¿sabes? Los calcetines estos de la raya roja y negra, ¿os acordáis de esos calcetines? Dicen, no se dan, si se dan, Antonio. Lo que no se dan es a cambio de dinero, joder. No se dan, dice, le pegabas dos tirones y ya no bajaban de las rodillas. Mírame, eh, Antonio. Coño, pues con central del Logroñés, no me jodas, ¿pero qué es esto? Unas bermudas de palmeras que yo vivía en Valladolid. Digo, no va a ser mucha palmera para Valladolid, Antonio. Dicen de un material que se seca enseguida. No es que se seque enseguida, es que no se llega a mojar, Antonio. Coño, que esto es plástico, joder, que de la rodilla a la ingle no tengo un pelo del rozamiento, joder, Antonio, ¿sabes? Cuando se me rompan que las tiro al contenedor amarillo, ¿sabes? Con esto hacen las botellas de agua, joder, Antonio, esto no es sano para un niño, joder. Y lo que se lleva, lo que se lleva para vendimiar, pero esto no lo lleva un niño en agosto, joder, Antonio. Y que no se te metiera el cordón por el agujero porque ya lo habías perdido para siempre. Te metía el cordón y la bermuda a los tobillos, se la llevaba la gravedad para abajo de una manera que dice, mete un imperdible, mete un imperdible, se me ha perdido el imperdible, Antonio. Has creado un concepto nuevo, joder, que mi abuela metió un hurón y no lo hemos vuelto a ver, joder, Antonio, que yo no sé. Yo no sé, claro, tú imagínate con esas pintas con los zapatones, los calcetines hasta las rodillas, sujetándote la bermuda, la camiseta grande, tres tallas, porque te la comprabas para cuando ensanche el niño, para cuando ensanche me quedan grandes a día de hoy, joder. Tú imagínate la pinta que llevabas que dices, cualquier día me hago rapero y me meten en la cárcel por cuatro líneas, ¿sabes? Y es que es mi sino, ¿sabes? Pues esa era mi vida, yo no podía elegir, pero claro, tú te podías cabrear por lo que quisieras, pero todo tenía su cierta coherencia. Yo iría a Ortera, pero llevaba los pantalones enteros. Y esto es algo que nos salvaba la dignidad. Y no te quejabas por gilipolleces. Te lo digo porque el otro día, yo a Antonio, a raíz de esto, le decía, eres un perro, Antonio, eres un perro, eres un perro. Y el otro día se me molestó una persona por decirle que soy un perro. Y me dijo que es que ahora existen los especistas. ¿Sabes qué son los especistas? Sí, no, no lo sé, espera que lo busco en Google. Gente que le molesta que utilices peyorativamente el nombre común de un animal. Es decir, si yo te digo que eres un perro, pues se molestan. ¿Por qué? No lo sé. No te lo diré. Se debe ofender el perro. Yo toco dos perros. Y el otro día cogí y miré a uno, a los ojos, y dije, eres un perro, pero con toda la hazaña que me salió, ¿eh? Y me miró mientras se lamía los huevos, que me dio una envidia. Digo, pero no me podían llamar perro a mí y estar yo tirado en el fondo, lamiéndome las pelotas todo el día. O sea, si llegara yo, si llegara no dudesco, lo haría. El hábito las de otro, no voy a lamer las mías. Nada, por favor. Se dice, ya, pero si fueras un perro no podrías tener sexo cuando te diera la gana. Para lo que follo yo, se lo cambia el perro, ¿sabes? O sea, ningún problema. ¿Cómo te vas a ofender porque yo le diga a alguien que eres un perro? Si yo respeto a los animales, no me lo tienes que decir tú, que ya lo sé yo. Pero hay situaciones lingüísticas que a mí me vale utilizarlo porque es así. Mi cuñado es un burro y yo no encuentro otra manera de definirlo. Es así, es un señor que levanta coches con una mano, es un burro, ¿sabes? Es más, se llama Antonio y lo llamamos Platero, ¿qué me estás contando, sabes? Es un burro, mi cuñado, ¿sabes? Es que la gente es gilipollas, te lo digo de verdad. Estoy en la India con cuatro colegas en un coche. Se cruza una vaca y me dice un colega, cuidado, cuidado, no lo atropelles, que es sagrada. Digo, no, ¿por qué es sagrada? Pero yo me pasa esto en España y le meto con el parachoques en las costillas, pero eres idiota. Claro que no lo voy a atropellar, ¿sabes? Aunque no sea sagrada, ¿sabes? Es que es de pura lógica, es que no digas que las gallinas son cobardes, pero me lo estás diciendo en serio. ¿Qué se ofenden las gallinas? No, pues es que es mentira que sean cobardes. Es verdad, joder, que mi abuela tenía un corral con gallinas, salía, se estornudaba y salían volando por encima de la tapia del pánico. No saben volar, aprendían del puto miedo a salir volando. Dice, no, pero no es por ser una gallina, es por el tamaño. Mentira, porque había conejos y yo no vi a ninguno que saliera volando por encima de la tapia, ¿sabes? Es más, uno se giró y me dijo, Jesús, ¿sabes? O sea, no me cuentes cosas que no, ¿sabes? Que no, no, que es que no tiene sentido que la gente protesta por protestar. Mi sobrino se la pela como un mono. Yo te lo digo de verdad, que no encuentro un símil mejor. ¿Qué hacen los monos? Yo los que he visto es que no hacen otra cosa, pero si están como un cantador flamenco que se la pasan de mano a mano, no hacen otra cosa. A veces está subido en el árbol, te está mirando, se está rascando y se la está agarrando, que dices, si le faltan extremidades, joder. Pero que te está mirando fijamente, que dices, que se la está pelando conmigo este señor. ¿Sabes? Se la pela como un mono. Los catalanes son unos ratas. Bueno, pues ahora se ofenden las ratas. Tócate los cojones, ¿sabes? Si es que somos idiotas, ¿sabes? No ves que... No tiene ningún sentido, tío. Y claro, como intentas ser lo que no eres, quedas mal. Intentamos ser europeos, yo no sé qué intentamos ser, pero intenta seguir modas, hacerte el moderno, pero no te queda bien. Mi madre está intentando aprender inglés porque cree que debe ser europea, ¿sabes? Y le queda raro. Mi madre al Facebook lo llama Face y yo... Face, sí. Dice Face, además me lo hice con un golpe de hombro que digo, bueno, mamá, ponte un chándal y vete a pintar a las vías con un spray que te está pasando a mamá. ¿Sabes? Dice Mouse. El otro día el ratón del ordenador lo llamó Mouse. Tú no sabes una madre llamando Mouse. Mouse que encima intenta pronunciarlo así con más estilo Mouse, Mouse. Mouse que dices, ¿pero qué cojones en España? El Mouse, o sea, tiene que ir delante con un Mickey o te queda raro. De hecho, a veces lo reiteramos, el ratón Mickey Mouse, ¿sabes? Como mucho Antonio el Gitano cuando cogía el volante de la furgoneta en verano que decía, ¡ay, Mickey Mouse! Como mucho, ¿sabes? Pero vamos, en España el ratón es Mouse, 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 es unas cervezas que están de puta. Dicho esto, y con esto ya me despido, no intentes ser lo que no eres, ¿sabes? Porque te va a quedar raro, porque te va a ir peor en la vida. Esto es así. O sea, te lo digo yo que en mi cumpleaños este año a mi madre le pedí unos bossers y aquí estoy yo, sin calzoncillos y con dos perros preciosos. Muchas gracias. ¡Aplauso muy fuerte para Alex Clavero! ¡Aplauso muy fuerte para Alex Clavero!